Buenas noches chicos, pues ya habéis visto la portada, hoy venimos con un visor de francotirador de sniper y de defensa personal, porque esto a quien le metas no veas. Bueno, pues esto fue una locura, de las mías lo voy a explicar un poco rápido, bueno pues ya sabéis que yo tengo, que aún no lo enseña en el canal, tengo que sacarlo, tengo un M25 de 7.62, entonces yo lo he visto muchas veces y los visores, esa calabina es gigante, es gigante, es más grande una escopeta de caza, entonces que pasa, que da igual el visor que le montes, queda mal. Yo soy muy de estética y me gustan las cosas, que queden bonitas y tal, ¿vale? Y en verdad es un millón que es una carabina que todo lo que le montes encima, le queda pequeño, le queda mal. Y entonces, ¿qué pasa? Estuve buscando visores y tal, hay visores que valen dinerales, si son muy grandes pero dinerales, tampoco me iba a gastar eso. El visor que estuviera bien, que la acoplara bien, que le quedara bonito y no se desmadrara la cosa. Bueno, pues en contesta es por el asiático, ¿vale? Es un Vision King, un 4, 48 por 65, es un tubo especial porque es de 35, no es de 34, si tenéis que acoplarle alguna pieza, tenéis que limar el aluminio, no entra. Sus bases, su montura sí porque son especiales para ella, ¿vale? Un visor que pesa un kilo, mide 45 centímetros, o sea, es increíble, monstruoso. Pero ¿qué pasa? Que valía 330 euros o así, digo, yo 330 euros no me gasto un visor, vale más el visor que la carabina. Y llegó un día que fue lo del 11 del 11, ya lo sabéis que el 11 del 11, hacen como descuentos, ¿no? Que quita bastante dinero. Y la vi y estaba en un sitio, en 230, y eso que vas mirando abajo, y la vi. En otro sitio, en 190 o 200 euros, no lo recuerdo bien. Lo estoy pagando, lo pagué a meses, porque me dio la opción de pagarlo en 6 meses, y ahora no me acuerdo cuánto pagaba, 32 o 32, 38, no me acuerdo. Bueno, me dio la opción de pagarla en 6 meses sin intereses, y digo, pues mira, me cobraron 32 o así. Me costó 190 o 200 euros. Entonces, cuando la vi el 11 del 11, y dije, pues ya está, o me la hago pro. A ver, pues un visor, a ver, a la M25, cuando la veis con esto puesto, vais a decir, es la M25 más bonita que he visto. Porque, ¿verdad? Porque este visor le viste a ese arma, pero increíble. O sea, le viene increíble. Vamos, como anillo al dedo. O sea, es un bicharraco de arma, y esto es un bicharraco de visor. Esto se lo pones a otra carabina, y queda como el culo. O el otro visor, se lo pones a la M25, y queda como el culo. Pero M25 y este visor, vamos, pues si estuviesen hechos uno para el otro. ¿Vale? Entonces, perdonadme, pero es que no me encuentro muy allá. Pues bueno, chicos, que la vamos a ver ahora de cerca. Os he hecho algunas imágenes. Lo siento, ¿vale? Yo tengo que tener algún desfase neuronal, ¿vale? Y no sé por qué. Cuando yo me veo en un espejo e intento mover el brazo para un lado, no me aclaro. Y esto es lo mismo con el móvil. O sea, si quieres ir para la izquierda, tienes que ir para la derecha. Si quieres ir para arriba, tienes que ir para abajo. Si tienes que ir para abajo, tienes que ir para la izquierda. Es algo así, ¿vale? Pues yo no lo logro encontrar nunca el centro. Me vuelvo loco. Es que me vuelvo loco, os lo juro. Y mira con el intento, no, y el otro día me llevaba Andrés para lo del telémetro y a la primera le sale. Y encima le salía bien. Y yo llevaba ahí tres días probando con el telémetro y no había manera. O lo que he puesto en el telémetro es un churro, pero es que no tengo algo físico, psicológicamente no puedo. O sea, cuando sé que tengo que mover para un lado, pero es que muevo para el mismo lado. O sea, no sé el por qué. ¿Vale? Habrá gente que se le dé mejor y habrá gente que se le peor. Pero a mí eso me he dado cuenta que se me da fatal. Pero fatal, fatal. Bueno, voy a poner unas imágenes, ¿vale? Ahí estoy. No lo sé seguro, ¿vale? Con el telémetro intenté hacer la valla, pero es que ¿qué pasa? Que hay un montón de ramas de pino que se ve que el láser las encuentra, bueno, las detecta. Entonces te marca 48, 50, 60, 70, pero no, son las ramas de los pino. Porque esa balsa, más o menos, está a 500 metros seguro. Perdóname, pero es que me... Pues esa balsa, la puerta esa de esa balsa está a lo menos, a 500 metros seguro. La caseta esa que os enseño, que tiene una puerta de coche edad, eso está por lo menos a 2 kilómetros. ¿Vale? Y mi pueblo, yo sé que conduciendo está a 5. Pero en línea recta no estará mucho menos, porque es que casi no me desvío. O sea, bajo del campo y casi voy en línea recta, que sí que perderé 300, 400, 500, 1 kilómetro. Vamos a decir que pierdo un kilómetro. O un kilómetro y medio, dos. Venga, vamos a decir que pierdo dos. Que no los pierdo, ya os lo digo yo porque está casi la carretera en línea recta. Daros cuenta que esas tomas que os estoy haciendo, estoy haciendo mínimo, mínimo, 3 kilómetros. Y porque con el visor y el móvil no se llega a ver bien. ¿Vale? Se ve mucho más borroso que lo que se ve. Sí que me molaría tener una Totocan de esas o Scopecan, o como se diga. Pero bueno, no me llega el dinero. ¿Vale? Igual más para adelante, no digo que no pille una Scopecan de esas o como se diga. Y así os puedo enseñar lo que yo veo un poquito mejor, porque sí que es verdad que me ha costado muchísimo. Pero bueno, que a lo que íbamos. Que por ejemplo, a 500 metros no tengo el zoom a tope y la valla de 2 metros la ves increíble. O sea, con un buen calibre y un buen arma, el que esté ahí, va abajo. A 2 kilómetros cuando estáis viendo la puerta de la cochera. ¿Vale? Ahí no fallas. Si tienes un buen rifle. Estamos hablando de ya francotiradores. ¿Vale? Para que os hagáis una idea de lo que ellos tienen. O sea, no, ellos tienen seguro mejor que esto aún. Pero que esto es como lo que ellos gastan, pero gama baja. ¿Vale? Ellos aún se verá mejor y toda la historia. Y en el pueblo poner que mínimo 3 kilómetros. Pero es que está más de 3 kilómetros. Ya os lo digo yo. O sea, estamos viendo. Lo que pasa es que como hacía un día tanta calor, se veía como el... Eso pasa mucho. Cuando hace mucha calor. Pero date cuenta que estábamos a 3 kilómetros, 3 kilómetros y medio y estábamos viendo si había alguien o no en una terraza o en una ventana. A 3 kilómetros, 3 kilómetros y medio. Que yo diría que incluso a lo mejor hasta 4. O sea, es increíble cómo un arma, porque hay armas que llegan a esa distancia. ¿Vale? Podrías abatir a una diana, por ejemplo allí. O un oponente o lo que fuera. O sea, es normal que esta gente esté tirando a 3 kilómetros y los... O sea, es increíble. ¿Vale? Pues nada. Os la dejo aquí ahora que la veáis de cerca. La veis de lejos. Os pongo los vídeos. Perdonadme por los vídeos por ahí, el temble que es muy difícil. Intentadlo vosotros. Y veréis como no es nada fácil. ¿Vale? Venga, un saludo chicos. Adiós. Buenas noches chicos. Pues nada, aquí tenemos el visor. A esa simple vista dices... O sea, pues tampoco parece tan grande. Ahora me veréis las manos. ¿Lo veis? Yo no he visto un visor... Tampoco me conozco todos los visiones del mundo, ¿vale? Pero no he visto ningún visor tan grande y tan monstruoso como este. Que puede sacar alguno. Yo no lo discuto. Sí, sí. Pero yo no lo he llegado a ver. Puede ser que haga alguno con más aumentos y mejores, seguro. O sea, esto es un visor económico, ¿vale? Pero realmente es un monstruo. Que es lo que yo quería para mi M25. Porque ya sabéis que las M25 son unas carabinas que son muy grandes. Son gigantes. Y a mí me gusta también mucho la estética. Y le ponías un visor normal. Y es que queda... parece que le has puesto un visor de niño. Aunque le pongas un 4.12 por 50 o cosas así. No, no. Es que queda ridículo. Queda súper pequeñito. El que tenga una M25 lo sabe. Y más yo que tengo la M762, que es aún más larga. Entonces, pues... Me decidí por este visor. ¿Vale? Y ahora lo vamos a enseñar con medidas. Vamos a quitarle aquí la tapita. ¿Vale? No me acuerdo cuánto medía. Creo que eran 45 centímetros, creo, ¿eh? Mirad. 44. Y de campana es 65, pero medirá. Cerca de 70. Mirad. 75. La campana interior es 65. Es como te lo venden, que es una 4.48 por 65. Pero de campana exterior son 75. O sea, 7 centímetros y medio, ¿eh? Tenemos aquí. Mirad lo que es la campana. Mirad. El tubo del visor, ¿vale? Es de 35. Normalmente son de 34, pero este no. Este es de 35. No sé por qué. Por ejemplo, esto de aquí, que le compré, no sé si se verá, porque hizo un buen trabajo. No. No se ve. Esto me tocó darle con toda la dremel... Y quitarle, porque es que no entraba. Porque esto es de 34. Todo lo que se vende es de 34. No sé por qué este visor es de 35, el tubo. Entonces, compás cualquier pieza de estas y no te entra. Las monturas sí que son las de él, ¿vale? Unas monturas, ya lo veis, con 6 tornillos. Es una montura increíble. Es de Riel Picatini. Vamos a seguir viendo. Ya veis que esto es un... Pesar pesa un kilo. Aquí tenemos el control. Vamos a hacerlo grande. Y lo vemos bien. Venga, ahí. A ver si para la camarita de cogerse. Bueno. Vale. Esto va muy suavito. Aquí tenemos. Desde el infinito... Hasta las 20 yardas. Que lo tenemos aquí marcado, ¿veis? No, no toca. Ahí. Es decir, que a 20 metros es muy complicado disparar. ¿Vale? Tienes que poner el zoom muy bajito. Y el paralelaje al infinito. Porque es que no llega como a reconocerlo. O sea, es una medida tan corta para este visor. Aquí tenemos ese sistema. ¿Vale? Si giramos... Este sistema... Ahí bloqueamos la torreta. ¿Vale? Y cuando giramos para atrás... La desbloqueamos. ¿Veis? Y si yo aprieto esto hacia delante... Pues ya... ¿Lo veis? Ya no. Es muy fácil de bloquear y desbloquear. O sea, es un girito. No hace falta ni darle los dos o tres giros que yo le da. Y esto pues lo mismo. ¿Vale? Ahora está desbloqueada. Hacemos el look. Que lo voy a ver aquí. Mira, aquí aún se menea. Ahora ya no se menea. ¿Veis? Ya no se menea. Como veis las monturas son... Esta visor se vendía para calibre 50. ¿Vale? O que era compatible para disparar hasta calibre 50. Ya veis mi dedo al lado del tubo. Es... Ni el dedo gordo. O sea, es increíble. Y aquí tenemos los aumentos. ¿Vale? Va desde 4... 8... 10... 16... 20... 28... 40... 44... Hasta 48. Teotrías, ¿vale? Y aquí pues tenemos... La retícula iluminada. No sé si se va a ver. A ver. Un segundo. Lo voy a poner así. Y así igual lo podemos ver. Mira, así. Bueno, no lo veis, pero vamos. Entonáis. ¿Veis? Morraría... Es que es muy noble. Creo que tiene más colores. Mira, ¿lo ves? Tiene verde. Va subiendo. Solo se enciende la crucetita de en medio. ¿Vale? Rojo más... Verde. Y vamos subiendo intensidad. Ah, ahí la tenemos parada. ¿Vale? Es un visor. A ver. Yo no lo aconsejo. Porque es un visor que es mostruroso. Que es un riñón. Es súper incómodo. Y para el aire comprimido, como no vamos a tirar a estas distancias, es más por estériga que por otra cosa. ¿Vale? A 50, 60, 70, 80 metros que podríamos disparar con aire comprimido, se defiende muy bien. Pero tipo, menos de 20... Uf, que va que va. Con 20 ya... Ya te lo ves jodido. La verdad. Pero jodido, jodido. Pues bueno, aquí lo habéis visto. Ahora os voy a poner unas tomas de... He intentado hacer lo que he podido, ¿vale? Con él. Porque no es nada fácil dejar un visor así puesto. Y coger el móvil. Y daros cuenta que cuando estamos mirando como he hecho a 2, 3, 4 kilómetros. Esto que hagas aquí, te equivale a los 3 kilómetros. Perfectamente 150 metros. Esto. Esto que he hecho. Eso son 150 metros a 4 kilómetros. Entonces, pues imaginaros nada más que la tocas, ya se te ha ido. Y segundo, poner aquí el móvil. A mí me cuesta muchísimo. Sí que me ha quedado algo medio bien. Pero bueno, que tampoco es una barbaridad, ¿vale? Bueno, ya está. Aquí ya la terminamos de ver. Ahí tiene para luego de la pila. Aquí tenemos un modelo. Vision King 4, 48 por 65. Y ya está. Y estos son sus tapitas. ¿Vale? Venga, pues espero que os haya gustado. Y que si alguno ha visto un visor más grande, que me lo diga. Pero yo creo que pocos hay de grandes. De buenos, muchísimos hay mejores. Pero digo de tamaño. Venga, adiós. Mirad, chicos, que lo he conseguido. Eso es. Aumento 24. Con esta mira. Con esta mira. Y son 3 kilómetros en línea recta. Eso es mi pueblo. ¿Vale? Ahora vamos a meterle lo máximo. Se ve un poco raro. Porque, a ver, hace muchísima calor. Entonces, se nota como... Tiene un nombre. Esto que está saliendo ahora mismo en la pantalla. Bueno. Paro y lo pongo a 24, ¿vale? Porque no puedo soltar el móvil. Bueno, espérate. No, que me va a costar después encontrarlo. Mirad, chicos. Y esto es... En el móvil se ve peor. Con el ojo se ve mejor, ¿eh? Son 3 kilómetros en línea recta. 3 kilómetros y me queda lo mejor corto. Porque de aquí a mi pueblo hay 5 kilómetros. Y puede ser que esté a 4. Estamos en el aumento 48. ¿Vale? Tengo ya la perra ladrando que está quitándole el palo a la madre. Bueno, chicos. Pues ahí lo tenemos. Me gustaría mover, pero no... Intentar mover otra zona. A ver. A ver si enfoca el móvil. Yo creo que para una distancia de... Yo tengo algún problema neuronal porque es que a mí se me complica muchísimo. No sé por qué. Pues esto es una distancia de 3 kilómetros largos. Podrían ser 4 kilómetros perfectamente. O sea que si hubiera una persona en una de las terrazas, si el proyectil llega, hacemos blanco, ¿eh? A veros cuenta que lo vemos. Vamos a poner a ver si veo algo más cerca. Espera, espera un momento. Bueno, chicos. ¿Veis dónde está el pueblo? Vamos allá. Esa es la medida que donde estábamos mirando. Es en mi vuelo. Aquí estamos con 20X. Lo que pasa es que mi móvil tiene un montón de zona. ¿Vale? Pero mirad a la distancia que estamos. Y estábamos viendo con el visor que si hubiera un tiro a una ventana o donde sea, lo veríamos. Yo calculo que estará entre 3 kilómetros y medio y 4. El pueblo. Ahora veis. Es una millaza larga. Ahí lo tenemos, pueblo. Venga, un saludo, chicos. Mirad. Esa caseta de ahí arriba que no sé ni si yo. Este móvil es que tira muchísimo, ¿vale? Porque tiene un zoom increíble. ¿Veis esa casa? Eso está a unos 2 kilómetros por lo menos a ojo. Mirad dónde está. ¿Vale? Fíjate. A ver si puedo. Ahí la tenemos. Adiós. Mirad. Eso sería unos 40 aumentos a 2 kilómetros. Eso es una casetilla con una puerta de garaje. Mirad cómo la estamos viendo. Con 42 grados o por ahí que está haciendo ahora mismo. Vamos a buscar otro. En verdad se ve mejor, pero en el móvil no se ve tan bien. Bueno, vamos a buscar otro punto. A menos distancias. 200, 300 metros. Mirad. Allí hay una valla. Que está más o menos a 500 metros por lo menos. Este zoom es que tiene un catalejo que no veáis. Vale. ¿La veis la valla, no? O sea, en unos 500 metros más o menos. Os cuento que es la montaña siguiente. Ahí la tenéis la valla. ¿Veis? Mira, ahora la tengo perfecta. Espérate. Voy a hacer un poco el zoom de... Mirad, chicos. Ahí lo tenéis. ¿Eso el pájaro que ha pasado? Esa valla está a unos 500 metros. Estoy de zoom... No es cierto, pero estoy más o menos a la mitad. Unos 24. Pero para que veáis, a 500 metros, esa valla mide 2 metros de alto. Fijaros cómo se veía una persona. No, 24 no. Pero si queréis lo miro. Espera un segundo. ¡Upa! A 32 aumentos. Eso es 32. Oye, esperaos. Lo siento por el vídeo que se ve así un poco extraño. Vale. Ahí estamos ahora mismo, a 32 aumentos. No lo exagero. Unos 500 metros. Ya lo habéis visto en el móvil. Pues nada, chicos. He hecho aquí algunas tomas. Es muy complicado. Con el móvil. Ya lo he perdido. Bueno. A ver. No, ya lo he perdido. Bueno. En casa... Lo vemos. Bueno, chicos. Os estoy viendo. ¿Vale? Uh. Uno se ha inflado cervezas que lo veo. Bueno. Pues aquí estamos con visor, porra, bastón táctico, como queráis llamarlo. Mirar la campana. O sea. Así como mi puño. ¿Vale? Bueno. Pues nada. Aquí tenemos este pedazo de visor. Vamos a montárselo ya a la M25. Quiero a ver si esta semana la cargo y quiero llevarme ya algunos PCP. ¿Vale? Vamos a probar el PR900. El M25. Y la FX que tengo. ¿Vale? Creo que tengo tres. Yo no tengo más. El de que es creo. Ya ni me acuerdo. Tengo muy buena memoria. Para lo que quiero. A ver. Para lo otro no. Bueno. Pues vamos a cargarlo. Y este se nos va. Del M25. No esperéis nada. Bueno. O sea. 762. Y calibre. Y perdón. Y potencia. Permitida en España. O sea. Perdonadme. Pero me estoy muriendo. Pues bueno. Pues eso. Que nada. Que nos despedimos. Es un visor. Más que nada para lucirlo. Más que unas prestaciones muy buenas. Sí que es verdad que en 70, 80, 90, 100 metros. Se ve increíble. Que puedes aumentar un zoom. Que puedes ver el circulito de la diana. Que si es un céntimo. Todo lo que estás viendo. O sea. Lo ves. Tiene una cantidad increíble de aumentos. Y. Lo que pasa que es muy aparatoso. ¿Vale? Y tampoco es un visor. Top. ¿Vale? Es un visor de 300 euros. De cualquier marca. Se ve mejor que esto. Pero eso sí. No llega a lo que llega a este. La luminosidad que entra por el tubo de 35. No lo consigues con prácticamente ningún visor. Los aumentos. Ya lo habéis visto. Una valla. Una puerta. La estamos viendo a 24 o 30 aumentos. La tenemos aquí al lado. Estamos viendo la puerta de un garaje. De una casa que está a 2 kilómetros. Estamos viendo los ventanales. De un edificio que está en mi pueblo. A 4 kilómetros. Cerca de 4 kilómetros. Eso con un visor 4.12 por 50 no se hace. ¿Vale? Es que si estuviera alguien andando por la azotea. Lo está moviendo con esto. Es increíble. ¿Vale? Lo que pasa claro. Esto para ir comprimido. Ya me diréis. No vale para nada. Esto es para bonito. ¿Vale? Pero bueno. Bueno chicos. Espero que os haya gustado. Que habéis conocido aquí. El bicharraco. Y es que da miedo. Es que da miedo. Y nada. Un kilito de peso. Y va. Me voy a montar la M25. ¿Vale? Un saludo chicos. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.